Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Toluca vs Santos Laguna en vivo, donde ver en TV, online y hora jornada 9 Liga MX Clausura 2024. Toluca y Santos Laguna se miden frente a frente en la jornada 9 del Clausura 2024 de la Liga MX, desde la cancha del Estadio Nemesio X. Ambos equipos atraviesan momentos complicados en lo que va del Clausura 2024 y buscarán revertir la situación cuando choquen en la jornada 9. Por un lado, Toluca fracasó en la CONCACAF Champions Cup y solo suma dos derrotas en lo que va de la Liga MX. Por otro, el Santos Laguna cesó a Pablo Repetou tras dejarlos en el fondo de la tabla general con una sola victoria. Te dejamos todos los detalles del Toluca vs Santos Laguna partido. De la jornada 9 del Clausura 2024 de la Liga MX, el horario y donde podrás verlo completamente en vivo. ¿Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs Santos Laguna? Este miércoles 21 de febrero, en punto de las 7 horas, tiempo centro de México, rodará el balón en la cancha del Nemesio X cuando Toluca reciba a Santos Laguna en la jornada 9 del Clausura 2024 de la Liga MX. ¿En qué canal será transmitido el Toluca vs Santos Laguna? Desafortunadamente, para los aficionados tanto de Toluca como de Santos Laguna, este partido de la jornada 9 del Clausura 2024 de la Liga MX solo será transmitido a través de la plataforma de VX Premium. Ningún otro canal de televisión llevará el Toluca vs Santos Laguna, por lo que deberás suscribirte a dicha plataforma de streaming para poder disfrutar este partido de la jornada 9 del Clausura 2024 de la Liga MX. ¿Cómo llegan Toluca y Santos Laguna al partido? Los Diablos Rojos están de capa caída después de que suman tres partidos consecutivos, entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup, sin obtener la victoria. Su resultado más reciente fue un empate sin anotaciones ante Monterrey. Por otro lado, los de la comarca lagunera están por el mismo camino, pero en peor posición en el Clausura 2024 a estar ubicado en el lugar 17. Toluca llega a este partido con altibajos en este primer semestre del año. En sus últimos cinco partidos solo ha logrado ver la victoria en uno, mientras que ha conseguido tres empates y un descalabro. Con esto se sitúa en la novena posición con 10 unidades. Mientras que Santos está viviendo un momento complicado, el debut de Nacho, Ambris poco y nada pudo hacer en el equipo que cayó por goleada ante Pumas. Con este resultado, se encuentran en penúltimo lugar con apenas cuatro puntos, teniendo un victoria y cuatro derrotas en cinco de sus últimos cinco duelos. Tras lo anterior, las casas de apuestas han colocado como favorito al Toluca, puesto que tienen un momio de menos 145 a que ganarán el partido. Por consiguiente, el momio es de más 350 a que la comarca lagunera puede conseguir los tres puntos.